La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofreció un balance oficial de las víctimas lesionados y daños materiales ocasionados por actos vandálicos desde el 12 de febrero en esa nación suramericana. La Fiscal ha recalcado que 24 personas tienen medida privativa de libertad por los hechos violentos generados en las últimas dos semanas en el país y que han dejado 8 personas fallecidas y 137 lesionadas. Además, los actos vandálicos han generado daños a las sedes del Ministerio para el Transporte Terrestre de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura DEM, así como a estaciones del Metro de Caracas, a bancos de Venezuela y Provincial, las casas de los gobernadores de los estados Táchira y Aragua, la quema de patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, viviendas y vehículos de personas particulares, entre otros. Gracias por ver el video.